En este periodo de cuarentena, hemos alterado nuestra vida desde varios puntos de vista. Quizás algunos nos vayamos a dormir a las 3 de la mañana y nos levantemos a las 12 del mediodía sin querer hacer absolutamente nada. Simplemente despertamos y esperamos que tiene el día deparado para nosotros. Hemos adquirido malos hábitos al dormir, al comer y nos hemos convertido en personas sedentarias. En total, un sinfín de cosas que tarde o temprano nuestro cuerpo pasará con cuenta de cobro de todo. Pero hoy quiero invitarte a que tomemos esta situación como motivación para convertir nuestros estilos de vida en unos mucho más saludables. Levántate y piensa en tus metas, tus sueños. ¿Será que haya costado y deteriorando día a día tu salud, llegarás a alcanzarlo? Tu momento es ahora, no después de que todo esto pase. Porque solo tus acciones de hoy determinarán los logros del mañana. Levántate, muévete y vístete con tu mejor actitud. Para este encuentro deportivo utilizaremos un espacio donde nos sintamos cómodos y algunas cosas que podremos encontrar en nuestras casas. En este caso hoy utilizaremos una manta, una silla o un sillón y dos botellas de vidrio o de plástico llenas de agua. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias!